hola flamenquito flamenquita que tal hoy vamos a hacer una tarta de borreo que la verdad que es muy fácil sin horno que es muy importante hay mucha persona que no tiene horno y la verdad que es facilísima lo único que vamos a necesitar una batidora 250 mililitros de leche 25 gramos de mantequilla también un bol y un plato bueno aquí os quería enseñar la caja de tartar con oreo sin horno de roja estas tartas salen riquísimas porque nosotros lo compramos mucho la verdad y salen muy buenos adentro trae tres bolsitas uno es de base de la base que es de galleta de oreo supongo que lo vamos a juntar con lo vamos a mezclar con la mantequilla esto donde metemos la lo que vamos a batir también trae eso es para decorar no sé la primera vez que lo hago esta tarta aquí nos pone lo que necesitamos 25 gramos de mantequilla 250 de leche una batidora un plato un bol y una jara medidora que yo ya he vendido en la leche y aquí trae él el circulito es ese que lo vamos a montar ahora eso es eso trae eso viene de papel para ponerlo encima del plato vamos a colocarlo encima del plato bueno voy a enseñar cómo se monta el molde ese porque no viene aquí a la caja pero algunas veces no lo entendemos este molde se monta hay que romperle la pestañita esa que tienes aquí y meterlos aquí para que el molde se lo quede redondo es muy fácil eso es muy importante si no nos queda la tarta redonda mira así y luego así de cómo queda redonda ahora si le quitamos la pestaña se doblaría vale le metemos aquí la pestañita lo cerramos también aquí como así por dentro y lo vamos a poner en el plato ya tenemos esto preparado para la base vamos a preparar la base bueno la base es de mantequilla y esta bolsita que ponen aquí mezcla base vale siempre preparado en el plato vamos a poner la mantequilla que sea de temperatura ambiente que sea blandita la mantequilla porque si no no costaría más trabajo vale y vamos a poner que como huele vamos a poner la base que esa es la base de nuestra tarta lo vamos a poner todo y lo vamos a mezclar muy bien muy bien y lo colocamos ahí en el molde abajo del todo bueno pues como estáis viendo yo ya he metido la mano porque hay que moverla la base muy bien y que se haga así mirar vale que no hace falta más mantequilla suficiente con 25 gramos y nada ahora cogeríamos toda esta base y lo vamos a poner en el molde que hemos preparado en el plato lo colocamos y lo presionamos vale antes traía también un papelito para ponerlo abajo ahora no trae nada bueno lo vamos a presionar bien con la mano o bien con una cucharita con lo que queráis con lo que sea más fácil bueno como estáis viendo ya lo tenemos lo vamos a retirar de aquí lo vamos a bordar en el frigorífico bueno flamenquito vamos a mirar aquí tengo el bol vamos a preparar el relleno que viene en esta bolsa aquí vamos a poner la leche los 200 mililitros de leche y también la bolsa la bolsa de relleno la bolsa esta bolsa tiene un olor a nata huele a nata tiene sabor al mapa vamos a poner la batidora vamos a batir por dos o tres minutos vale hasta que se lo espese no por nada mirar como ha quedado no ha quedado espesa eh unos tres minutos y medio por ahí lo he batido ya tenemos ya he sacado del frigorífico la base y vamos a colocar el relleno y nada por último ya vamos a ponerle la galletita espolvoreada así que es de galletas de oreo bueno pues si se ha manchado un poquito el plato no pasa nada mirad como la he puesto casi todo uniforme espero la galletita de arriba limpiar con un tapito así limpio el plato y ya está y lo vamos a meter en el frigorífico por una hora y una hora y media aquí tenemos nuestra tartita de oreo la verdad que ha salido muy bien se ha desmoldado muy bien lo único que hay que hacer es darle una vuelta con el cuchillo así por los lados para que se desmolde mucho mejor pero ha salido muy bien vamos a cortarlo ahora a ver qué tal aquí tenemos nuestro trocito de tartita lamentito ha salido muy bien muy bien se ha cortado muy bien y tiene muy buena pinta ahora mismo lo voy a probar lo voy a dejar f—a p—o c—o water bueno framenquito espero que haya gustado mi receta de hoy de tarta de oreo muy fácil y muy rápida lo único que hay que dejarlo una hora en el frigorífico nada más y está riquísima espero que haya gustado mi receta de hoy muchas gracias a todos y a todas mucha salud y hasta la próxima